Correcto, bueno, siendo un tema muy amplio, porque implica muchas patologías que cursan con este síndrome, hemos tratado en la siguiente presentación de abarcar las entidades clínicas más comunes que cursan con demencia, teniendo en cuenta que en primer lugar deberemos definir como está definido en el DSM-5 de forma vigente, cuando hay evidencia de un declive cognitivo en alguno de los dominios ya identificados y que van a tener, digamos, algún grado de impacto en el rendimiento cotidiano de la persona. De esta forma, refiriéndonos a los dominios cognitivos como, por ejemplo, la atención compleja, las funciones ejecutivas, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, habilidades perceptuales. En este contexto, el paciente o su cuidador acompañante expresan una preocupación, ¿no?, respecto a esa declinación en cualquiera de estas esferas cognitivas y que esto puede, a su vez, documentarse durante una evaluación clínica en la consulta ambulatoria a través de instrumentos o herramientas de evaluación neuropsicológica. Evidentemente, esto va a tener interferencia con la autonomía de la persona, ¿no?, y que para llegar al diagnóstico de demencia, estos deficicognitivos deben excluir presencia de un síndrome confusional que puede ser un elemento interviniente, ¿no?, que puede llevar a su vez a confusión en el diagnóstico. Resumiendo estos dominios cognitivos que ya los habíamos mencionado. Dentro de los factores predisponentes, tenemos algunos que pueden ser, digamos, modificables y otros no modificables. Sabemos que la mayoría de las personas con demencia se encuentran en la tercera edad o a partir de los 65 años. ¿Qué es lo que se llama? Esto va, digamos, en orden creciente debido a las múltiples comorbilidades que se van dando, ¿no?, en estos grupos etarios, siendo este el factor más importante. Enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer pueden tener otros factores asociados, como factores genéticos, tendencia incluso por el sexo, la presencia de hipertensión esencial, sobre todo referida a la sistólica, de curso crónico, etcétera, etcétera. Así como en las demencias vasculares, tenemos factores de la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, dentro de las que hemos mencionado, además, la diabetes, obesidad, disipidemia, arritmias, tabaquismo, etcétera. Y en la parte más inferior de esta diapositiva podemos observar que según la etiología pueden ser agrupadas, ¿no?, enfermedades genéticas, neurodegenerativas, de orden vascular, etcétera. Para prevenir, digamos, el desarrollo, la instalación de la demencia, podemos tener, digamos, a manera de este esquema, explicar que el incremento de la reserva cognitiva es un factor fundamental para ir previniendo el desarrollo de deterioro cognoscitivo y hasta demencia. La buena educación, el nivel de instrucción adecuado, ¿no?, el entrenamiento cognitivo, que órganos de los sentidos como la visión y sobre todo la audición estén preservados en su función. Por otro lado, la reducción de la inflamación cerebral, ¿no?, frente a cualquier situación que pueda acarrear esta situación, entonces podemos tener el uso adecuado, ¿no?, de antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, que reduzcan estos procesos inflamatorios. También va a ser un factor favorecedor como para prevenir la demencia. Y también otras situaciones que puedan disminuir el daño cerebral, ¿no?, como, por ejemplo, reducir la obesidad, como habíamos mencionado, como factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, tratamiento adecuado y oportuno de la diabetes, la prevención de sus complicaciones tardías, la hipertensión arterial, las disipidemias y otras. Acá, por ejemplo, queríamos mostrar que según los grupos etarios podemos tener algunos factores de riesgo predisponentes, ¿no?, a la demencia, como por ejemplo en personas jóvenes, ¿no?, adultos jóvenes, menos de 45 años, la pobre educación, por ejemplo, o el bajo nivel de educación, de instrucción, favorece, ¿no?, porque el sujeto va a estar con una reserva cognitiva limitada. Entre los 45 y 65 años, allí podemos observar algunas enfermedades que son prevalentes en este grupo etario, incluyendo, por ejemplo, la pérdida auditiva, los daños cerebrales traumáticos, por ejemplo, historia de hipertensión, consumo de alcohol, la misma obesidad. Y para adultos mayores, por ejemplo, la historia de depresión es fundamental. Y ahora que hemos experimentado una situación inusual, muy dura, que ha sido la pandemia, el aislamiento ha hecho que, pues, muchas personas con pobre reserva cognitiva desarrollen síntomas de demencia. Y ese sería otro factor fundamental. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta tabla, que muestra que la enfermedad de Alzheimer es la más altamente prevalente, ¿no?, dentro de las demencias, ocupando más del 50%. Por lo tanto, un paciente con demencia tiene altas posibilidades de que esté portando o esté desarrollando una enfermedad de Alzheimer. Pero no hay que dejar de lado las otras posibilidades, algunas de las cuales pueden ser potencialmente reversibles, ¿no?, como desórdenes metabólicos, intoxicaciones por drogas, infecciones que una vez curadas y atendidas adecuadamente, pueden revertir el cuadro. Entonces, para reforzar la mención de factores de riesgo modificables, tenemos la menor educación, la hipertensión arterial, por lo tanto, se recomienda mantener una presión arterial sistólica en menos, por lo menos, en 130 milímetros de mercurio. Si es que hay algún compromiso auditivo, pues, se recomienda, ¿no?, el uso de audífonos medicados, evitar los traumas acústicos, ¿no?, para las enfermedades ocupacionales. El consumo de tabaco, pues, obviamente, es nocivo para, bajo cualquier punto de vista. La obesidad, depresión, inactividad física, contacto social infrecuente, ¿no? Y acá, subrayando lo que les había mencionado hace un momento, el aislamiento que conllevó esta pandemia, constituyó un factor muy importante como para el desarrollo de casos de demencia. Tenemos la clasificación dentro de aquellas primarias, las degenerativas primarias y las demencias secundarias. Dentro del primer grupo, tenemos, en primer lugar, por estadística, la enfermedad de Alzheimer. También muy estudiada, pero existen otro tipo de degeneraciones focales, ¿no?, como, por ejemplo, la frontotemporal confinada a esos lóbulos, ¿no? O aquellas de su tipo conductual, por ejemplo, también confinada a ciertas funciones del lóbulo frontal. Esta enfermedad de Alzheimer se ha vinculado con una teoría coligénica. Es decir, hay varios cromosomas y genes involucrados, ¿no? De ahí la amplia distribución y variedad, incluso de intensidad de síntomas, está vinculada a la edad, evidentemente. El estado de la apolipoproteína E y el gen que la codifica también está involucrado, ¿no? El género femenino, ¿no? Es, digamos, más prevalente en la enfermedad de Alzheimer en el género femenino. Traumatismos craneales, cefálicos, también predisponen al desarrollo de un problema que puede asociarse incluso a situaciones vasculares. Dentro de la fisiopatología sabemos, y es ampliamente difundido, que tenemos que está involucrada la proteína beta-amiloide, cuyo aclaramiento se encuentra alterado, la acumulación en el sistema nervioso central a nivel de las neuronas produce finalmente apoptosis y muerte neuronal. Tenemos también las proteínas tau, que vienen a ser constituyentes estructurales de los microtúbulos, que a su vez son estructuras de soporte celular, de sostén intracelular. Entonces, esta proteína tau, que va a ser anormalmente hiperfosforilada, también presenta ovillos, los famosos ovillos neurofibrilares, que también van a desencadenar respuestas inflamatorias y apoptóticas con la muerte neuronal subsecuente. Existe una disfunción sináptica también promovida por el beta-amiloide. Este beta-amiloide anómalo, o que se acumula de forma anómala a nivel de la endividura sináptica, favorece la internalización de los receptores NMDA. ¿De acuerdo? Una internalización anómala. De tal manera que va a haber menos expresión de estos receptores, por lo tanto, el glutamato, que viene a ser el neurotransmisor excitatorio, casi por antonomasia, no va a tener un efecto excitatorio. Por lo tanto, esas neuronas van a perder este estímulo, por lo tanto, la función va a declinar. A nivel mitocondrial también se produce incluso daño promovido por el beta-amiloide, a nivel del ADN, ¿no? Mitocondrial. Y de ahí que toda la maquinaria energética se ve afectada también de la misma forma. Los procesos inflamatorios que habíamos mencionado, ¿no? La microglia que viene a ser representante de los macrófagos a nivel del sistema nervioso central, inducen la phagocitosis, ¿no? De las placas de beta-amiloide, y estas a su vez van a producir reacciones inflamatorias por producción de citoquinas proinflamatorias, y de esta manera se producen las placas neuríticas, y todo este proceso va a conllevar a la neurotoxicidad, a la postosis y muerte neuronal. En la enfermedad de Alzheimer, entonces, todo este proceso fisiopatológico intracelular se va a expresar macroscópicamente en un deterioro, pérdida del volumen y de la función, por consiguiente, de ciertas áreas del encéfalo, sobre todo del cerebro, como están señalando las flechas en este caso, ¿no? Que son secuencias en T1, y algunas en FLER, algunas en ecodegradiente, de resonancia más negra. Como criterios diagnósticos para plantear, ¿no? Un deterioro cognitivo o conductual, que son los síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Alzheimer, tendríamos que preguntarnos si estos síntomas van a tener interferencia con las actividades diarias de la persona, ¿no? Y que si este compromiso cognitivo de uno o más dominios cognitivos va a tener, digamos, un impacto respecto al funcionamiento, desempeño basal de la persona. Y que además todos estos síntomas no tendrían que ser explicados por otra enfermedad, como por ejemplo, comúnmente se puede presentar el síndrome confusional agudo o el delirio. Entonces, el diagnóstico probable de Alzheimer, o de la enfermedad de Alzheimer, uno es que cumpla esos criterios de demencia, que debería tener un inicio insidioso, y que siendo de inicio insidioso, el curso es progresivo, ¿no? El compromiso de la memoria es uno de los dominios cognitivos más comúnmente involucrados, pero también hay otros dominios cognitivos como el lenguaje, las funciones ejecutivas, etcétera. Y si todavía, a pesar, digamos, de haber planteado de forma ordenada, las posibilidades diagnósticas, todavía existen dudas, podemos recurrir a las neuroimágenes, ¿no? Neuroimágenes que pueden ser resonancias o funcionales como el PET scan, ¿no? Incluso el aclaramiento de las proteínas, ¿no? Beta-amiloide, tau, a nivel de, como biomarcadores en el estudio de líquidos cefalorraquídeos, que pueden resultar coadyuvantes. Aquí tenemos algunos cortes, las placas de beta-amiloide. En los estudios funcionales podemos comparar, ¿no? Que las placas de beta-amiloide, a medida que se van a ir agregando, sumando, van a dar el deterioro cognitivo. Lo mismo que en las neuroimágenes funcionales se va a ver con pobre captación, ¿no? Pobre captación de esas áreas disfuncionantes. En el grado extremo es la demencia por enfermedad de Alzheimer al extremo derecho. Dentro de este mismo grupo tenemos aquellas demencias plus. Han sido denominadas así porque, aparte de cruzar con síntomas de deterioro cognoscitivo, tienen otras manifestaciones que generalmente están vinculadas a la función de los ganglios basados, u otras estructuras subcorticales. Como por ejemplo, por frecuencia tenemos las demencias con cuerpos de leudo, ¿no? Que son parecidas a una enfermedad de Parkinson porque cursan con síntomas extrapiram. Dentro de este mismo grupo también tenemos a la enfermedad de Parkinson. Que vamos a desarrollar brevemente. Entonces, las demencias con cuerpos de Lewitt obviamente necesitan los criterios diagnósticos de la presencia de la demencia. Generalmente los déficits cognitivos son tempranos, prominentes respecto a la atención, funciones ejecutivas y la habilidad visuo-perceptual. Y obviamente se van a producir posteriormente los síntomas motores de un Parkinsonismo. ¿Cuáles son los rasgos clínicos principales? La cognición puede ser fluctuante. Sobre todo con periodos de variación de la atención y el estado de alerta. Son muy frecuentes las alucinaciones visuales. De hecho que son recurrentes. De ahí que se plantean tratamientos para este tipo de manifestaciones muy particulares que no son indicadas incluso para otras enfermedades, como vamos a ver luego. Trastornos de comportamiento, pero a nivel de la etapa REM del sueño. Que incluso pueden preceder otros síntomas. Cuando estudian, digamos, a una persona que tiene estos trastornos conductuales del sueño REM, se puede enfocar de esa manera como que anticipándose a la aparición de una demencia con cuerpos de Lewitt. Y la historia de Parkinsonismo, ¿no? Definido como, ustedes ya saben, una o más características de bradicinesia, temblor en reposo, rigidez, la fábrica de la dentada, etc. De ahí que se vincula mucho a la enfermedad de Parkinson. Acá, por ejemplo, tenemos una comparación de resonancias en la secuencia T1 y cortes coronales de demencias con cuerpos de Lewitt versus la enfermedad de Alzheimer. Vemos que en el segundo caso, encontramos una atrofia cortical mucho más marcada y sobre todo referida a los hipocampos, ¿no? La parte profunda medial de los lóbulos temporales. Inclusive, la prominencia de las astas temporales de los ventículos laterales. Lo que nos sucede con la demencia con cuerpos de Lewitt. ¿Qué características cardinales, entonces, tienen estas demencias degenerativas o primarias? Afectación temprana de la memoria. Y además puede tener un deterioro múltiple, pero también progresivo de las demás funciones cerebrales superiores. Pueden asociarse síntomas neuropsiquiátricos, conductuales. Y que inexorablemente van a complicar la vida de la persona comprometiendo aquellas actividades de la vida diaria. Dentro del segundo gran grupo de demencias tenemos aquellas secundarias que obedecen a otra enfermedad de fondo. Por lo tanto, tienen etiología muy diversa, son potencialmente tratables y en algunos casos el cuadro puede ser reversible. De ahí la importancia del enfoque clínico, de un síndrome demencial o demencia. Porque no todos los casos son enfermedad de Alzheimer, no todos los casos son demencias degenerativas primarias. En algunos casos, por ejemplo, acá tenemos las enfermedades vasculares cerebrales. ¿Qué son las infecciones crónicas del sistema nervioso central? Alteraciones metabólicas, como distiroidismo, enfermedades por depósito, por ejemplo, de sustancias como alteración del metabolismo de cobre, enfermedad de Wilson, etc. Problemas carenciales como deficiencias vitamina, vitamina, vitamina B12, cianocobalmina. Causas traumáticas también, hemorragias parenquimales traumáticas, hidrocefales postraumáticas. Que incluso pueden llevar a cirugía con lesión del paréntesis cerebral en áreas sensibles y elocuentes de funciones cerebrales superiores que subsecuentemente van a desarrollar demencia. La esclerosis múltiple como representante de enfermedades inflamatorias, desmielinizantes y los tóxicos, consumo de drogas ilícitas, exposición a tóxicos como metales pesados, por ejemplo, los trabajadores de las minas, consumo de agua o alimentos contaminados por los relaves de las mineras, contaminantes. Entonces, pueden desarrollar también demencias. En este contexto, las demencias vasculares, que son altamente prevalentes, sobre todo en grupos etarios de mayores de 60, 65 años, por su distribución pueden ser corticales, subcorticales, aquellas con, digamos, compromiso difuso de la sustancia blanca, como la enfermedad de Prince-Banger. Demencias talámica también, ¿no? El espectro de enfermedades que cursan con arteriopatía hipertensiva, ¿no? Si son pacientes que tienen hipertensión arterial esencial, crónica, ya diagnosticada, entonces, pueden tener este microsangrado, dilatación de los espacios perivasculares o los conocidos espacios de Virchow-Proban, hasta hemorragias intraparenquimales profundas, ¿no? Como complicación de picos hipertensivos en el contexto de hipertensión esencial no controlada. De esta misma manera, la hipertensión arterial también crónica puede llevar consigo una suerte de angiopatía amiloide cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber también un amplio espectro de presentación, ¿no? Desde microsangrados, hemorragias lobares. También puede haber dilatación de los espacios perivasculares de Virchow-Proban, hemorragias sufragnoideas de la convexidad, que se tienden a catalogar como no aneurismáticas, etc. Tenemos también el espectro de compromiso de las grandes arterias, ¿no? Ictus múltiples a nivel cortical, de vasos mayores, y aquel stroke de los límites vasculares de las arterias cerebral anterior, arterias cerebral media o la cerebral posterior. En esos confines es que se producen los ictus o eventos isquémicos, micro isquémicos crónicos asociados a enfermedades arteriales crónicas. Entonces, ¿cómo planteamos el diagnóstico? Debemos percibir y evaluar en el paciente los síntomas cognitivos. Pueden estar asociadas a manifestaciones psiquiátricas del comportamiento y que tengan impacto en la vida funcional del paciente. Entonces, ¿cómo evaluamos estos dominios cognitivos? Brevemente, un repaso. Por ejemplo, alteraciones de la memoria. Lo que usualmente sucede es que pierden la memoria reciente. En segundo término, van a comprometer la memoria remota. Al principio, lo único que puede manifestar el paciente es la dificultad para retener información reciente, nueva, encargos, una llamada telefónica que le dejan un encargo, se olvidan. Entonces, esa información nueva es que no la retienen. Pueden ser pequeñas manifestaciones sutiles iniciales. Alteraciones de lenguaje también. Tienen dificultades para denominar. Pueden presentar a gramatismo, inclusive. Y en grados extremos, pues, el mutismo. Son incapaces de comunicar. La alteración de la praxia también, ¿no? Aquella, digamos, ejecución de actividades previamente aprendidas. Praxias del vestido, etcétera. Las ideatorias, las ideomotoras. Entonces, el paciente puede tener dificultad para el manejo de objetos habituales, ¿no? Como la cocina, el microondas, el televisor, etcétera, etcétera. ¿No? Incluso para su cuidado personal, ¿no? La ducha, ¿no? Si tienen una mánica de agua tibia o agua caliente, agua fría, no saben cómo utilizarse, confunden. Están con conducta errática respecto a estas actividades instrumentales. La capacidad de reconocimiento de ciertas situaciones, circunstancias, ¿no? Entonces, si se ve comprometida, se presentan las agnosias. Que puede ser la dificultad para identificar objetos, personas, rostros. Como, por ejemplo, la prosopasnosia, ¿no? La dificultad para identificar el rostro, ¿no? La fisonomía de una persona o de varias personas. Las capacidades ejecutivas también, ¿no? Las funciones ejecutivas que van en torno de la capacidad de decisión, de la inhibición o autocontrol, ¿no? La memoria de trabajo y todo eso. La orientación también, ¿no? Por área espacial, son las que se comprometen y en ese orden generalmente, ¿no? Primero se desorientan en tiempo, luego en espacio, finalmente puede haber una desorientación hasta en persona. La alteración de la atención o aprosexia, ¿no? Aprosexia sería la incapacidad para mantener la atención. Y los que tienen cierto nivel de alteración sería hipoprosexia. Entonces, es un rasgo también que vamos a ir observando en estos pacientes. Problemas de cálculo, ¿no? De ahí que tienen complicaciones financieras, domiciliarias, problemas de deudas, etc. ¿Por qué? Porque ya no van a procesar esta información. Entonces, tenemos dentro de los síntomas neuropsiquiátricos o psiquiátricos asociados, o incluso que pueden preceder a la demencia, tenemos en primer lugar la depresión, altamente prevalente. A veces la depresión puede enmascarar una demencia o puede coexistir con la demencia o puede preceder al cuadro de demencia. Mucho cuidado con una depresión en un adulto, en un adulto mayor, sobre todo si no es oportunamente tratado. Puede acarrear un deterioro mucho mayor que si estuviera sin depresión. Otras situaciones de índole neuropsiquiátrico como la manía, algunas ideas delirantes con, digamos, presentación muy variable, ideas de robo, por ejemplo, de abandono, alucinaciones que con mayor frecuencia son las visuales, falsos reconocimientos. Y también se altera el ritmo sueño, vigilia, ¿no? Trastornos del sueño, somnolencia diurna, vagabundeo nocturno, insomnio, ¿no? Como complicaciones del sueño. ¿Cambios de personalidad? Bueno, sí, suelen cambiar según el compromiso, sobre todo si el compromiso es mayor a nivel de los ovos frontales. O en algunos otros casos se exageran rasgos previos, ¿no? De su juventud, de su adultez. Los trastornos de comportamiento como vagabundeo, conductas erráticas, comportamientos estereotipados, ¿no? Son repeticios, gritos, algunos incluso presentan trastornos de la conducta sexual, ¿no? Erotomanía, desinhibición y por otro lado pueden presentar trastornos alimentarios también. En los grados más avanzados de demencia también puede presentarse incontinencia de esfínteres. Como un hecho, la agresión de la enfermedad puede exacerbar problemas, por ejemplo, en varones prostáticos de base. Entonces, para ir evaluando aquellas actividades referidas como instrumentales de la vida diaria, aquellas domésticas, financieras, el cumplimiento de los tratamientos o la medicación, manejo de ciertos aparatos domiciliarios. Y actividades básicas de la vida diaria, ¿verdad? Aquellas referidas al autocuidado, ¿no? La higiene, la propia alimentación, su desplazamiento en su domicilio, ¿no? Y el control de esfínteres, evidentemente, ¿no? Entonces, para plantear el diagnóstico necesitamos una historia clínica muy detallada respecto a los antecedentes, como cualquier historia bien elaborada, ¿no? La exploración física. Un estudio neuropsicológico, obviamente, es fundamental para ir centrándonos en qué aspectos de la cognición están más comprometidos e ir valorando y asociando con sus factores predisponientes, factores de riesgo. Podemos utilizar escalas de valoración cognitiva, como escalas pequeñas, breves, que se pueden realizar en la consulta ambulatoria, o escalas mucho más extensas para una evaluación neuropsicológica más profunda. Dentro de las escalas también se pueden utilizar los índices de discapacidad, ¿no? Para ver qué impacto tiene esta demencia respecto a su grado de capacidad de los pacientes. Aquí tenemos índices BARTEL, CAD, el cuestionario de las actividades instrumentales de la vida diaria y lo mismo para las actividades básicas de la vida diaria. Tenemos, por ejemplo, acá el test de MOCA, ¿no? Donde se evalúan las funciones visoespaciales, ejecutivas, identificación de figuras, imágenes. Tenemos también la valoración de la memoria, atención, lenguaje y se puntúa, ¿no? Con un denominador de 30 para las personas normales y según eso se va teniendo alguna referencia de qué dominios cognitivos está fallando nuestro paciente. Tenemos que establecer diagnóstico diferencial también con la depresión aplicando la escala de depresión de Hamilton. Luego de recabar esta información y el examen clínico tenemos que pedir ciertas pruebas de laboratorio, sobre todo si estaríamos pensando en una demencia de origen secundario, ¿no? La analítica es en línea básica u orientada a lo que estaría sospechando en ese paciente, ¿no? Asociando a estudios de neuroimagen, neuroimagen con visión estructural, morfológica o algunas neuroimagenes incluso funcionales. Aquí tenemos, por ejemplo, secuencias de resonancia que van a denotar un problema de la vascularización profunda de la sustancia blanca, lo que se ve, por ejemplo, en la enfermedad de Bisbanger, ¿no? Por microisquemia crónica o enfermedad de pequeños vasos de tipo arterioesclerótico. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sucede o sucedería en una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Vemos que cronológicamente se han ido comparando estos cortes de los lóbulos temporales y vemos que a medida que pasaron los años, la atrofia se hizo muchísimo más marcada, ¿no? De la corteza y subcorteza, dejando prominentes los surcos. Las demencias semánticas que suelen tener neuroimágenes asimétricas, ¿no? Donde hay una marcada atrofia de uno de los hemisferios. Cuando vemos los múltiples infartos corticales y algunos subcorticales, ¿no? Como estas lesiones periventriculares hiperintensas. Enfermedades de cruce yaco, ¿no? Enfermedad por priones que cursan con demencia rápidamente progresiva. Donde hay hiperintensidad de señal a nivel cortical frontal y de los núcleos caudados. Tenemos neuroimágenes funcionales que habíamos mostrado en una diapositiva previa, ¿no? Donde el PET scan mostraba, ¿no? Un gran compromiso cuando la persona ya padece de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? A diferencia de un cerebro normal. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos plantear? El primero, deterioro cognoscitivo leve, ¿no? Que viene a ser un estadio inicial que puede acarrear, desencadenar en una demencia. La depresión dentro de los trastornos afectivos. Pero también algunas enfermedades que cursan con manías, ¿no? Los antiguos llamados trastornos bipolares, ¿no? Otras afecciones psiquiátricas, ¿no? Trastornos ofrecidos compulsivos, psicosis, etcétera. Debemos descartar al mismo tiempo el de DIRUM o el síndrome confusional agudo. O aquellos déficits cognitivos de dominio único. Como por ejemplo la psicosis de enfermedad de Corsac. Que está asociada a la deficiencia de vitamina B1 también. Crisis parciales complejas no reconocidas también en el contexto de epilepsias subdiagnosticadas. Consumo crónico de drogas o alcohol. O algunos incluso efectos adversos de la medicación, ¿no? Que cursen con somnolencia, sedación, hipoactividad. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de ello podemos tener un cuadro enmascarado de demencia. Algunas situaciones que nos deberían llamar la atención. Mucho más. El inicio joven, ¿no? Menos de 65 años. Si es que no hay antecedentes familiares conocidos, ¿no? Por ejemplo, la rápida progresión. Sabemos que la demencia progresa lentamente. La rápida progresión debería hacernos, debería darnos una, como una voz de alerta, ¿no? Incontinencia temprana, ¿no? Esfinteriana. U otros signos autonómicos asociados. Las demencias generalmente no cursan con déficit neurológicos focales. Ante la presencia de ellos debemos actuar rápidamente porque podría tratarse de un proceso expansivo, ¿no? Un tumor que esté produciendo deterioro de las funciones cerebrales. Entonces, evidentemente, si estamos ante un tumor puede ser un proceso expansivo neoplásico o un proceso expansivo de origen infeccioso. Entonces, en ambos casos necesitamos hacer el diagnóstico oportuno y realizar el tratamiento que corresponde. Dentro del abordaje terapéutico tenemos tratamiento farmacológico y algunas medidas generales. El tratamiento farmacológico va a ir orientado sobre todo a aquellos casos en los que necesitamos o en los que existe la reversibilidad potencial, ¿no? En casos secundarios sobre todo. O en los casos, por ejemplo, de las demencias primarias, para mejorar el rendimiento en aquellos pacientes, es decir, para mejorar sus síntomas cognitivos, los fármacos nootrópicos. Y específicamente en la enfermedad de Alzheimer, que ha sido ampliamente estudiada, se han adicionado algunos inhibidores de la ceticolinesterasa, ¿no? Para mejorar esta neurotransmisión colinérgica. Como, por ejemplo, el donepicilo, ribafimina, galantamina, etc. Y de otros síntomas neuropsiquiátricos asociados, ¿no? Como neurolépticos, para los casos en los que se presenten psicosis, alucinaciones. A quienes padezcan de depresión asociada, también los antidepresivos, ¿no? Insomnio, ansiedad asociados, también se pueden utilizar las benzodiazepinas. Tenemos aquí algunas dosis propuestas, ¿no? Por ejemplo, de inhibidores de la colinesterasa, que habíamos mencionado allá. Una comparación entre inhibidores de la colinesterasa y también la memantina, que como un antagonista de los receptores de NMDA, es decir, de glutamato, también actúa y está indicado, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Incluso se puede asociar memantina con un inhibidor de la colinesterasa, como el donepicilo, por ejemplo. Tenemos algunos antipsicóticos o neurolépticos, atípicos inclusive, o el clásicamente conocido aloperidol, que incluso tenemos en gotas, en inyectables, ¿no? Como para poder usar, y de hecho, que se utilicen con cierta frecuencia en los adultos mayores. Lo mismo para los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Sobre todo, se utilizan la cefralina, normalmente el citaloprano, con un buen margen de respuesta y seguridad para los pacientes que habitualmente tienen polifarmacia. Algunos antidepresivos tricíclicos, como la nortriptilina, algunos que son duales, ¿no? Para la serotonina, noradrenalina, como la benlafaxina. Las personas, por ejemplo, que cursen, además de síntomas, digamos, afectivos, y al mismo tiempo cursen con insomnio, podemos utilizar la mirtazapina, que también tiene un efecto hipnótico, y se usa en las noches. Acá tenemos medicamentos aprobados para la enfermedad de Alzheimer, como la memantina de liberación prolongada, que se usa actualmente. Los parches transdérmicos de ribastigmina, como un inhibidor de la colinesterasa, que también está indicado como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos, por ejemplo, que tened en cuenta, ¿no?, los potenciales efectos adversos que puedan tener ciertas drogas utilizadas, ¿no? Como el aloperidol, que puede exacerbar o generar síntomas parkinsonianos, ¿no? Y obviamente tendremos mucho más precaución si estamos tratando una demencia con cuerpos de Lewy o una enfermedad de Parkinson, ¿no?, que curse con demencia. Entonces, podemos exacerbar esos síntomas extrapiramidales. La quetiapina, que puede producir sedación, y de hecho que este efecto colateral es muy útil en algunos casos, porque utilizamos quetiapina en ancianos que curse con insomnio. Entonces, se le da su dosis nocturna para ayudarle a conciliar el sueño, inclusive. La pimabanserina, que viene a ser un agonista inverso de receptores de serotonina, es una droga que ha sido aprobada por la FDA y actualmente es el único fármaco que sí se recomienda cuando la persona que tiene demencia por Parkinson presenta psicosis o alucinaciones. Entonces, a esas dosis, ¿no? A 34 miligramos como monodosis diaria. Dentro de las medidas no farmacológicas tenemos que atender, pues, las necesidades básicas, tener las medidas de seguridad específicas, rampas, pasamanos, etcétera, barandas en las camas, o sea, el apoyo psicológico y un plan individual de cuidado, ¿no? Según las necesidades de cada paciente. Entonces, tenemos que, dentro de esas medidas terapéuticas generales, también disminuir aquellos factores de riesgo que están vinculados con la progresión o el desarrollo de la demencia, como hemos mencionado al inicio, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, tratar correctamente la hipertensión arterial, bueno, retirar el hábito tabáquico, etcétera, etcétera. Todo esto va a redundar en una prevención del desarrollo o de la progresión de la demencia. Acá tenemos que, por ejemplo, para mencionar, ¿no? Este esquema, digamos, muestra que una pobre educación que se traduce en una menor reserva cognitiva constituye un factor de riesgo predisponente muy importante. Y dentro de los otros, por ejemplo, esto es un gráfico de lo que habíamos mencionado en una tabla anterior, ¿no? La pérdida auditiva no tratada también constituye un factor de riesgo muy, muy importante y que, digamos, sobre el cual podemos intervenir con éxito. El hábito tabáquico también, entonces, tengan en cuenta estas situaciones porque pueden contribuir a enlentecer la aparición de la demencia, retardar su aparición y su progresión o simplemente hacer que no se desencadene, ¿no? Si es que todos los factores de riesgo modificables los estamos controlando, entonces la posibilidad de que se instale o progrese una demencia es mucho menor. Algunas intervenciones, como nuevos tratamientos, algunos de los cuales se encuentran todavía en el estudio, la terapia antitau, por ejemplo, ¿no? Referida a los inhibidores de la secretasa, algunos, la composición, sus estudios que se encuentran muchos en fase todavía inicial de estudio, la terapia antitau también, con algunos inhibidores de la quinasa, estabilizadores de los microbiotróbulos, etcétera. Entonces, son estudios prometedores que en algún momento seguramente algunas de estas drogas van a ser introducidas para el manejo ya oficial, aceptado, digamos, dirigido a la fisiopatología de esta enfermedad. La terapia antiinflamatoria, por ejemplo, también. Hay algunos agentes denominados como neuroprotectores. Se ha postulado ya en fases finales de estudio. Está, por ejemplo, drogas antiepilépticas como el levetiracetán, gabapentina, que son conocidos. Entonces, también constituirá una alternativa de tratamiento como agentes o medidas neuroprotectoras. Los estímulos, ¿no? Estímulos, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, estimulación del vago, ¿no? Invasiva y la no invasiva que acá vemos, ¿no? También del vago, la estimulación magnética transcranial, que también tienen ciertos resultados anecdóticos, ¿no? Como serie de casos, pero no todavía concluyentes, como para poder expresarlo en este análisis o estudios mucho más grandes. Si tuviesen alguna intervención, pregunta. A María Jesús pregunta si los electrodos... Bueno, supongo que se refiere a los estimuladores eléctricos, magnéticos. Sí, sí, se utilizan. Estimulador, estimulador, digamos, invasivo del vago también, ¿no? Pero no son muy difundidos, evidentemente, ¿no? La estimulación cerebral profunda que tiene éxito, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, perdón, de Parkinson, referido a las manifestaciones motoras de esta enfermedad, como para producir una estimulación a nivel de las estructuras con rendimiento cognitivo, todavía no hay experiencia amplia o difundida en nuestro país. Gracias. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, espero que la presente clase les sea útil, sobre todo, no como, digamos, fuente amplia de información, pero sí como una fuente motivadora para que ustedes puedan ampliar en los aspectos que les haya llamado más la atención y que necesiten reforzar. Mucha suerte con su lectura y será hasta la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.